Creo que la idea es maravillosa e imaginativa. En las acciones sobre la industria del sexo y en especial cuando alguien ataca a los niños tenemos que ser particularmente imaginativos y efectivos en nuestra manera de que estos proyectos funcionen, en contra de ellos, obviamente. El trabajo que voy a hacer es sobre las visitas que voy a hacer en Colombia que tienen que ver con el trabajo, que hace la familia de UNICEF y toda la familia de UNICEF, como es obvio, siempre se concentra en el trabajo de los niños. Vamos a visitar aquí y Medellín. Colombia es un país de muchas riquezas, no solamente minerales y agrícolas, sino también de recurso humano y queremos vincular al sector público también con todo este proyecto que se tiene para proteger a los niños. Queremos engancharlos a ellos también. Una de mis películas favoritas se hizo aquí en Cartagena. La quemada. La quemada. La quemada. La quemada. La quemada.